La situación de los ucranianos en Advitka se deteriora minuto a minuto, la bandera rusa ya ondea en la entrada de la ciudad, donde Zelensky pocas semanas atrás se tomó una selfie, en lo que muchos expertos consideramos una suerte del beso de la muerte, un sello distintivo de todas las ciudades que Ucrania ha perdido de forma cruenta. ¡Gracias por ver el video! Hasta últimas horas del día, las defensas ucranianas en la ciudad de Advitka parecen desmoronarse frente al avance ruso, con un colapso total de las defensas de las fortificaciones del sur y un firme avance ruso a través de la ciudad, ampliando la brecha entre el sector residencial y el sector industrial de Advitka y estrechando a su vez el camino de la vida. La brecha entre las fuerzas rusas ha estrechado hasta menos de 2 kilómetros, separadas únicamente por una extensión de campo abierto que los ucranianos se esfuerzan por mantener, incluso bajo el fuego de la artillería rusa. El camino de la vida actualmente es la única salida transitable de Advitka y se ha convertido irónicamente en una auténtica zona de muerte, con constantes ataques de lanzacohetes y bombas termobáricas lanzadas por la aviación rusa, que diezman a los ucranianos que tratan de salir o entrar a la ciudad. Al sur de la ciudad y justo dentro del caldero de Advitka, residen los combatientes de las divisiones 110 y 53 mecanizada y algunos de los mejores hombres del ejército ucraniano, que ahora podrían no salir con vida de la ciudad. Dentro del caldero, las comunicaciones son pocas e intermitentes, sin embargo, la información que nos llega apunta a una huida de las fuerzas ucranianas, con una moral muy baja y abandonados a su suerte por sus comandantes, por lo que muchas unidades han emprendido la huida. Ahora, ¿qué es posible? Y es que ciertamente para los ucranianos, tiene más sentido arriesgarse a cruzar el camino de la vida bajo fuego ruso, a esperar sentados a que sus posiciones sean destruidas por la aviación o la artillería rusa, o que incluso las unidades de la tormenta Z acaben con su desafortunada existencia. Y es que en este punto de la batalla, ya es incierto cuánto tiempo podrán resistir los ucranianos, pues el ritmo de los acontecimientos supera cualquier predicción que hayamos hecho, y todo apunta a un colapso total de la defensa ucraniana en Advitka. Y es que en estos momentos, el factor realmente decisivo de la batalla, será la resistencia de la 47 brigada mecanizada ucraniana. Una unidad de élite que fue conformada para la ofensiva de Zaporilla, y que actualmente combate en la planta de coque de Advitka, justamente al medio del camino de la vida, y representando la última vía de escape para los ucranianos al sur de la ciudad. Por lo que mientras las noticias y los acontecimientos se suceden de forma apresurada, solo nos queda esperar al desarrollo de los eventos y la batalla por la ciudad, ya que los ucranianos, sin lugar a dudas, están dando la batalla en la mayoría de los sectores de Advitka, pero simplemente ya no pueden ganar, y una resistencia inútil no hará más que engrosar sus pérdidas de por sí catastróficas. Sin embargo, ya para todos es evidente que la defensa ucraniana de la ciudad de Advitka está condenada, y los propagandistas ucranianos han comenzado a difundir la misma narrativa que vemos cada vez que están a punto de perder una ciudad. Afirman que Advitka no es importante, que Advitka no es estratégica, que los rusos mueren por millares y Ucrania no tiene bajas, en fin, las mismas declaraciones sin sentido, cuando los mismos combatientes ucranianos denuncian la carnicería que está ocurriendo en la ciudad, cuando los propios opinólogos y propagandistas nos decían hace pocas semanas que Advitka era un bastión impenetrable, el mayor bastión ucraniano en el Donbass, y una pieza clave para su defensa. Y es por esta razón que únicamente podemos concluir que Advitka se convertirá en el próximo desastre de las fuerzas armadas ucranianas. La lucha por la ciudad está resultando decisiva para definir el futuro del Donbass, y tan pronto esta ciudad sea tomada, no se descarta que los rusos pasarán a la ofensiva en el sector norte del Donbass, precisamente en Lugansk, Kharkov y Kupyansk. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás a dar like y compartir el video, pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.